1 de mayo de 2017 Hoy es un recuerdo de cuando trabajábamos ardientemente en Cacabelos y el resto de la cuadrilla en Lerma y por ahí. Como esto es significativo de que siempre le gustaba a Aitor que le dijera yo de Cacabelos o Cuatro Vientos, pues un poco de rememoración no vendrá más. Cacabelos está en zona del Bierzo, vitivinícola, celebran unas ferias en Semana Santa muy potentes y ahora el 1 de mayo viene mucha gente de Galicia y con ese acentello que tienen, que es que parece que vienen del lujo, pero vienen de la otra parte también. Que traen asnos, caballos, yeguas y demás. Se llena todo de puestos por uno y por otro, hay cerámica también. Y hay una feria de vino. En la parte de la plaza hay un buen motivo para pasarlo bien. Este año que ha caído el fin de semana alargado, o sea, tiene que haber un fiestón de miedo. Lo que quiero recordar de aquello del 1 de mayo, aparte de la reivindicación siempre del obrero y por otras partes de José Artesano, pues es que... Era una feria, es una feria que cuando nosotros empezamos a ir por allí, habían prohibido una zona al lado del monumento al... no sé si era el minero o el vitivinícola o... Bueno, no recuerdo ahora. Y habían prohibido colocar los puestos por allí. Y entonces los que íbamos llegando nos dejaban de ahí para adelante. Con lo cual yo al llegar cogí un sitio que al principio era muy malo, pero luego, en el transcurso de los años, se transformó en un sitio muy guapo, donde trabajabas por la mañana, por la tarde, y disfrutabas. Era la parte contratante de la primera parte, que te decía a ti, en realidad, quien mandaba del negocio, tú, hay taca cabelos, que nosotros nos vamos al otro lado. Las cifras eran, por supuesto, muy diferenciables. Un día dejé de ir, por motivos de faranduleo y de ineptitud, y cuando lo vi, quise recuperar mi sitio, y aquel chico que apenas hablaba español, que yo le decía en árabe, sahbe, sahbe, hermano, ¿qué pasa? Y le daba, le dejaba de lo que yo ocupaba, como sobraba sitio adrede para él, le dejaba para que se pusiera. Incluso usando generador, yo también le dejaba luz. Al cabo de dos años de no haber ido, cuando volví, pues una mañana de estas que cuesta, es como el torero, cuando vuelve a torear, me imagino que tiene que buscar unas redecillas adecuadas para que los cataprines los tengan dispuestos. El caso es que llegué, y hay que madurar mucho, y ese día no fui el día anterior, a lo mejor también incluyó. El caso es que, cuando fui a mi sitio, a nuestro sitio, estaba ocupado por una estructura de vida. Aquel chico marroquí, magrebí, morito, el amo bis, que yo tantas veces había echado una mano ahora, me decía, me interpelaba, casi con calidad de enfrentamiento, que el sitio era de él, y que él no quería problemas, que si había que pelear, se peleaba, pero que el sitio era de lado. Bueno, lo que ocurrió después, viniendo en la patrulla de la Guardia Civil por allí, y haciéndoles un pequeño gesto de decir, oye, que mira lo que, que fíjate que, ay, nosotros no estamos pa' esto, no... Total, con el culo al aire, y perdón por lo del aire. Total, que volví desde entonces, pues ahora lo menciono. Pero también quería resaltar que en Cacabelos no, pero luego a la tarde acabábamos, montábamos en dos sitios. Montábamos, yo montaba, vamos. Supone montar una estructura de unos cuantos metros, con todo aparejo, estar con la tensión de que si quito, pon la nueta pa' allá, que no venga el moniquipa, que te eche la bronca el otro, que no sé qué, que tal. Jugando siempre con una rapidez visual y mental increíble. Pues acababa, y a la hora que aquello defendecía, pues me iba a cuatro vientos, que empiezan las fiestas patronales. Un año montamos allí, y recuerdo que... Fue la primera vez que di algo así tan violento, porque... Uno de estos trileros de los que ando... La cojo, la dejo, 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 la dejo. A ver, pone aquí, ¿dónde le ponen? Dos mil duros, venga, ¿dónde va aquí? A ver. ¡Pum! ¡No, hombre, no! ¡Ahí! ¡No, hombre, no! ¡Joder, te lo estaba diciendo! Pero si es que lo vi ahí, anda, anda, anda. La cojo, la dejo, venga. ¿Usted no quiere jugar? Sí, venga, bum, 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 bum. A ver, usted mismo, apuéstela ahí. Sí, hombre, para que me gane. Vamos, apueste. Aquí, pum, mira, acertó. Diez mil pesetas, veinte mil, tenga, pum, pum, pum. Todo ese protocolo llegó también a ver emérita y nos espantó. Ellos haciendo caso omiso de una legalidad, que luego vería repetida más veces por ahí por el resto de España, pues me guardaron debajo de la caja, que es fácil de inversión, debajo del puesto, y me fijé como el guardia me miraba como diciendo, si estás con ellos, cuidado. No, yo no, a ver, a ver, pero era mucho riesgo enfrentarse a las cuadrillas de buscavidas y delincuentes, claro. Pasada ya la noche, que es cuando se empieza a trabajar en el momento este de los festejos, las tellas y las fiestas y las romerías, pues se acercó el típico paisano de allí, 1,90 de estatura, y con un pan marchado de churrería que dijo, a ver, hombre, los susodichos, la cojo, la dejo, la cojo, la dejo, vamos, toma, 50 mil, ah, me cajo, joder, pero si te lo estoy diciendo. Pero en ese caso el tipo en cuestión acertó. Y al acertar y el otro al no poder levantar ya, cogido como estaba, cogido un vaso de la parte de abajo, coger es pillar, no coger como allá en Latinoamérica, a coger, coger, y en secuencia lo haré así, cogido el vaso y se lo está poniendo al tío en la cara, partiéndose en la cara, terrible, ¿no?, sangrando como un pum pum, y hasta ahí puedo contar. Cacabelos y cuatro vientos. Por cierto que hoy no se ha enseñado nada de ninguna, de ninguna, ¡ay, sí, mira lo que tengo aquí! Mira, mira, para de sol, ¡ay! ¡Hombre, avísame de nuevo esto! Estoy solo yo hoy, claro, como es el día de obrero, no hay ni letrero ni nada, mira, mira, tomate, grande, grande, jeje, un tiesto, un tiesto, y bueno, ¡ah!, gracias por vuestra dedicación. Eh, ya sabéis que en el canal Youtube de Santis de Mercanda, Aupa, siempre Aupa, ahí podéis hacer, mandarnos sugerencias, se aceptan ideas y patrocinio, y luego un día de estos os daré el email y la dirección postal por si queréis mandarnos eso, ideas. Bueno, un abrazo fuerte, feliz Día del Trabajador, cargos artesanos para los otros, y eso, mira, Samarcanda, y si, tatuaje, pompos, y una flor, lo tenemos todo, jeje, vamos que... ¡ay! ¡ay! Bueno, ¡eh!, perdón, sorrimorri, jajajajaja, es que...